Yo creo Aunque no pueda ver No entiendo Y la verdad Después de darle tantas vueltas Uno más uno nunca me da dos Yo sumo y no me dan las cuentas Y no logro encontrar el error Estoy tratando de explicar lo inexplicable Estoy queriendo descifrar lo indescifrable Yo creo Aunque no pueda ver No entiendo Y nunca lo entenderé Y si lo intento es intentar en vano El cielo entero no cabe en las manos Yo creo Y la verdad no sé Y la verdad no sé ¿Cómo puede ser Que algo que no puedo tocar Sea más real que lo que puedo tocar Que algo que no puedo ver Sea más real que lo que puedo ver Es como el viento Sé que lo siento Y no lo puedo ver Yo creo Aunque no pueda ver No entiendo No entiendo Y nunca lo entenderé Y si lo intento es intentar en vano El cielo entero no cabe en las manos Yo creo Y la verdad no sé Y la verdad no sé Y la verdad no sé Después de darle tantas vueltas Uno más uno nunca me da dos Yo sumo y no me dan las cuentas Y no logro encontrar el error Ya me liberé de tu falso amor Hoy voy a celebrar que mi tiempo en tu prisión Se terminó Hoy yo dejaré de creerte a ti Algo nuevo sucedió dentro de mí Me hace vivir La cadena se rompió No tengo más complicación El camino se ilumina Me voy, me voy, me voy Voy en busca de lo mejor No mereces mi atención Y ahí ya tomé la decisión Me voy Me voy pa' la calle Pa' que tú te calles Ahora tiene dueño mi corazón A donde yo vaya La luz no se apaga La luz no se apaga Hoy camino libre en su dirección Porque me liberé de ti Me liberé de ti Porque me liberé de ti Me liberé de ti Se te cayó la máscara y el disfraz Y ahora puedo ver lo que hay detrás Me voy de acá Me voy de acá Esta vez la guerra no la perdí Te piso, te boto y te dejo por ahí Lejos de mí La cadena se rompió No tengo más complicación No tengo más complicación El camino se ilumina Me voy, me voy, me voy Voy en busca de lo mejor No mereces mi atención Y ahí ya tomé la decisión Me voy Me voy pa' la calle Pa' que tú te calles Ahora tiene dueño mi corazón A donde yo vaya La luz no se apaga Hoy camino libre en su dirección Porque me liberé de ti Me liberé de ti Porque me liberé de ti Me liberé de ti Ya me liberé de tu falso amor Voy a celebrar que mi tiempo en tu prisión Se terminó Me voy pa' la calle Pa' que tú te calles Ahora tiene dueño mi corazón A donde yo vaya La luz no se apaga Hoy camino libre en su dirección Porque me liberé de ti Me liberé de ti Porque me liberé de ti 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 Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Pero tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Contigo, yeah, yeah, contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo que fue ayer y ya que así es mañana Pa' darte los besos que nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yo volví a nacer contigo Yo volví a nacer contigo Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás no tiene sentido Amor, lo que quiero y necesito Por primera vez, un amanecer bonito Por primera vez, lo que quiero y necesito Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez, yo volví a nacer contigo Podría controlar el tiempo, yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces, pa' ver cómo amaneces La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios Vendrá Tu bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios De la gloria De la gloria De la gloria de Dios Bendición y abundante pan Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y la gloria de Dios En la gloria de Dios En la gloria de Dios Amo de ti y para Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria De la gloria De la gloria Desaparecerá Gloria, gloria De la gloria En la gloria En la gloria De la gloria Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo que debería estar encerrada en una jaula ¿Cómo fue que terminé aladito tuyo en mi cama? Mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Loca, loca Yo tengo más ruinas que Machu Picchu He destruido mil planetas con cada cosa que he dicho ¿Cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte? Yo hago lo que quieras Yo hago lo que quieras Pa' que tú me quieras Solo pídelo Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Ya sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí Ya sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí Yo hago lo que quieras Pa' que tú me quieras Camilo y Eva Luna I'd heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, a fourth, a fifth, a minor fall and a major lift The baffled king composing, hallelujah Aleluya, 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 aleluya Oh, 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 oh ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y miel sale a jugar, cuanto me viene a ver y me deja ganar En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él La gloria de Dios, gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y miel sale a jugar, cuando me viene a ver y me deja ganar En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz Y abundante paz Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Y para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Y la gloria de Dios En la gloria de Dios en la gloria de Dios Y abundante paz Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria ¡Gracias! ¡Gracias! Yo que debería estar encerrada en una jaula ¿Cómo fue que terminé al ladito tuyo en mi cama? Mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte Ay, dime qué diste cuando me viste, sé sincero Ay, dime qué pasó cuando te pasó con la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí Yo tengo más ruinas que Machu Picchu He destruido mil planetas con cada cosa que he dicho ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte? Yo hago lo que quieras Yo hago lo que quieras Pa' que tú me quieras Solo pídelo Ay, dime qué diste cuando me viste, sé sincero Dime, dime Ay, dime qué pasó cuando te pasó con la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí Cuando mis ojos te vieron Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo Casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron Ay, dime qué diste cuando me viste, sé sincero Dime, dime Ay, dime qué pasó cuando te pasó con la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí Yo hago lo que quieras Pa' que tú me quieras Camilo, lleva alguna I'd heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this The fourth, the fifth, the minor fall and the major lift The baffled king composing Aleluya 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 ¡Gracias! 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 A celebrar que mi tiempo en tu prisión se terminó Me voy pa' la calle, pa' que tú te calles Ahora tiene dueño mi corazón A donde yo vaya, la luz no se apaga Hoy camino libre en su dirección Porque me liberé de ti Me liberé de ti Porque me liberé de ti Me liberé de ti